Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, entra a una semana crucial. ¿Qué resultados hay a más de un semana de la crisis por la guerra contra el huachicoleo? Además, entre mañana y el jueves estará en Querétaro y Guanajuato, dos entidades afotadas por el desabasto. Este lunes es el primer saque. Martí Batres, presidente del Senado, tiene la encomienda de sacar esta semana al fiscal general. Para ello harán pasar él a los 10 candidatos, tras una depuración de la lista de 27. Los momios siguen apostando por Bernardo Batiz y Alejandro Gertz. Aunque la decisión final se tomará hasta el periodo ordinario. Mario Delgado, coordinador de Morena en San Lázaro, tiene la mira fija en cómo sacar adelante las reformas para la Guardia Nacional. Aunque esa papa caliente deberá pasar al Senado en el periodo extraordinario. El PRI, algunos periodistas y hasta panistas están entre los objetivos para alcanzar la ansiada mayoría para avales constitucionales. ¿Quién se dejará convencer o comprar? Germán Martínez, director del Ips, agita el avispero. El reacomodo de delegados inquietó a morenistas, pero lo que se sabe es que lo que están limpiando no solo son privilegios, sino algunos personajes ligados a apellidos Beltrón y Osorio Ochoa, entre otros. Es más, la figura de delegados va a desaparecer. Y en nombramientos no figurarán panistas. Hay dos ex panistas, pero son propuesta de los superdelegados de esos estados. El caso específico de Salvador Morales, quien participó en la campaña del senador Bonilla. Calmantes Montes, dicen por ahí.